Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, lo que Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En el saxo Ría sax Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor El amor Y la pasión 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 Lo que vamos a hacer ahora Para mi es muy especial Y le pedí a Pastrano Que me diera el permiso de hacerlo aquí Porque tiene que ver Con mi vida espiritual Cuando comencé a ir a la iglesia Al principio no sentía nada Pero el día que escuché esa canción Sentí la presencia de Dios en mi vida Espero que le guste El tema se llama Hay una unción No 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 Hay una unción Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una opción aquí Cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Gracias mi Dios Por darme la oportunidad de poder cantar Para ti toda la honra y la gloria Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando Mi vida nunca más será igual 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 Que corre por mis venas Que me crece de pronto Se apodera de mí Desde que tú te has sido Feliz jamás yo he sido Y la risa y el gozo Es imposible para mí Regresa amor Que esta vida ya no es vida Ahora sin ti Sin ti yo soy Una historia que termina En el dolor Tú has sido en mí El capítulo más bello Que viví Y no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Todo para mí Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Todo para mí Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Mucho cariño para Feliz de Óleo Donde quiera que esté Fría Sax Es? Y yo me vuelvo loco Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Regresa amor Esta vida ya no es vida Ahora sin ti, sin ti yo soy Una historia que termina en el dolor Tú has sido en mí El capítulo más bello que viví Y no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Todo para mí Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Todo para mí Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Porque, porque me falta todo Hay todo, hay todo Porque no existe un modo, modo Para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Todo para mí Y yo me vuelvo loco, loco, loco Por ti Me vuelvo loco Por ti Por ti Me vuelvo loco Por ti Por ti Por ti Por ti Y yo me vuelvo loco Nunca es tarde para volver a empezar Si en la vida hay una oportunidad Para enmendar nuestros errores y nuestros pasos a firmar No habrá fronteras que yo no pueda cruzar Ni murallas que no pueda derribar Porque nada es imposible en aquel que nos amó Para darnos vida nueva y entre sus brazos estoy yo Recíbeme Señor Cambia mi vida Y con tu amor Ven a llenar mi corazón Recíbeme Recíbeme Señor Cambia mi ser Cambia mi ser Y con tu amor Ven a llenar mi corazón Decíbeme Señor No 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 Mi vida, y con tu amor, ven a llenar mi corazón, recíbeme, recíbeme, Señor. Cámbiame, cambia mi ser, y con tu amor, ven a llenar mi corazón, recíbeme, Señor. Cámbiame.